El mercado principal dejará de llamarse Alonso Felipe de Andrade para hacer Wicap Casanova, pues la administradora Norma Leticia Wicap Pacheco y la cínica de Hacienda Janinia Casanova García han convertido ese centro de abasto en un negocio familiar, acusó Daisy María Briseño Rosado, presidenta de Locatarios y Comerciantes Unidos de Ciudad del Carmen, al exigirle al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus darles una audiencia para que le den a conocer todas las irregularidades que existen. Pero esta señora ahora ya se mantiene cerrada bajo llave la administración, ya hasta polarizaron los vidrios para que no vean lo que estaban haciendo, ahí se encuentra también ya ahorita la regidora síndica Janinia Casanova que ya puso allá una oficina en el mercado, cuando sé que es síndica administrativa, sí, pero ella debe estar en el palacio, debe estar atendiendo también los asuntos del palacio. O sea, lo que estamos viendo aquí es de que algo están haciendo, algo están ocultando, pero el mercado nada más lo están agarrando, ahora sí, como fruto familiar. Porque esta administradora, ahí viene en el baño donde cobra, es el suegro que cobra, ¿sí? El marido a veces viene a hacer mantenimiento en el mercado, pero bien que lo cobran, ¿sí? Salve y domingo viene el hijo a ayudarla también. O sea, vemos que el mercado es un patrimonio familiar para la señora administradora Norma Leticia Huicap y que no está haciendo nada, nada por el mercado y que sí tenemos demasiados problemas en el mercado. Y le exijo a Pablo es que nos dé una audiencia, que escuche a todos los locatarios y que vea lo que está sucediendo. ¡Gracias!